estamos de regreso con los combates de gimnasio en esta ocasión tenemos a un retador más o menos nuevo shurik lo shuri en el disco porque está desafiando a nuestro líder de gimnasio de tipo a será entonces que es espectacular equipo de shurik logrará arrebatarle la medalla nuestro líder de gimnasio tulio comenzamos entonces que tulio inicia con ese mini que un excelente pokemon para iniciar con esa habilidad que le permite testear muchísimo y shuri comienza con un dragón hay que puede gustearse o podrá atacar mi micro tranquilita se va con una cara antoña para quitarle la compensación a dragón aún así le hace un daño completamente atroz dragones se va entonces con danza dragón creía que era un turno gratis pero el daño que le acaba de ser mí me que es muchísimo aumenta su ataque y su velocidad cosa que no importa sea con un puño fuego esperando que tal vez su suerte le permita quemar a ese mini q le quita el disfraz naturalmente y vamos a ver si no señores no le logra quemar y entonces mi equipo con una segunda cara antonia finiquita a ese dragonite que lo manda de nuevo a la pokebola dejando a tulio con una ventaja más o menos notoria viene vinazor un pokemon que gracias a su combinación de tipos lo va muy bien en este meta de las hadas comienza su proceso de mega evolución un mega vinazor que es aún increíblemente peligroso una habilidad defensiva muy muy buena para su tipo pero reconozco aún así sigue siendo débil al psíquico y al volador un fuego fato se viene por parte de mi equipo tal vez para esperar desgastar poquito a poco a ese vinazor y que no esté gratis repartiendo daño pinazo responde con una bomba lo le hace un daño en mi que bastante considerable pero no logra finalizar con él se resiente la quemadora y mi mi que un desgasta un poquito más con esa garra umbría le hace un daño más o menos normalito pero un vino tenía ese chica arena para recuperar la vida que perdió es un poco que tiene un sustain atroz para mí me cabina seré de las mejores megas que hay se resiente nuevo por las quemaduras sale tapu l que ese sí que es una de las amenazas más grandes que puede tener efectivamente en mega minas y es que hay un psíquico lo manda definitivamente para el baño que hará 5 contra 5 y shurik decide sacrificar a su minas horas y de gratis obviamente no tenía como aguantar nunca ni está bien y la otra un psíquico de tapulele bajo su campo entonces sale cloister hacerle frente a ese tapulele puede huy ese clúster donde sea banda focus y se haya ido con sí señores el anda focus donde se dio con el rompecoraza puede leerla muchísimo muchísimo que usted efectivamente se va con ese rompecoraza vamos a ver cómo responder a tulio ante un super de este nivel ya que movimientos de prioridad no tiene activado simplemente por el campo de lele y un caramba de cloister puede acabar muchísimo muchísimo vamos a ver si señor no no se va con un cara mano se arriesga un poquito con la pedra pero porque no se pongo un caramba no aún así logra tumbar a lele el cuarto y obviamente el quinto no una habilidad encadenado por una habilidad excelente logra finalizar con esa tapulele y sale silvio dígame por favor que saber con un caramba no caramba no tiene estado hombre shurik por favor eso sacó un carámbano no lo falla le pega el primer carámbano no le hace absolutamente nada ya se nos muestra que es un silvio un completa y puramente defensor físico un cuarto carámbano y un quinto carámbano que donde sea crítico me muero no señores deja a silvión con 20 punticos de vida pero dice que si va a caer no va a caer antes de tumbar a ese peligroso cloister muy muy peligroso pokemon definitivamente recupera silvio algo de vida gracias a sus restos y madre mía el cloister lo que puede haber hecho pero un silvión completamente defensivo físico fue la sorpresa del montón sale bus world que se puede empezar a gustear tres contra cuatro silvión sacó una protección espera recuperar un poquito más de vida pero de esta manera bus cual también le puede pegar muy duro un puño y el una amiga que no es un bus cual que no tiene puya nociva no me diga que no le puso puya no sea un bus cual sabiendo que se viene contra un tipo de un equipo de hadas por favor dígame que ese bus cual tiene puya nociva no señores no tiene puya nocival no me lo puedo creer obviamente no no lo logra aguantar silvio no que yo no me espera que no lo aguantara sabiendo que no tiene está el ultra impulso de uso le aumenta el ataque aún más haciéndolo un poco muy peligroso a menos donde según bolsea bander sí que sería una embarrada muy grande en la verdad el bus cual bander no me parece una opción muy viable para nada y shooting definitivamente tiene que cambiar ese bonus del ataque así que nos muestra que es bander sale silvio mawa y comienza su proceso de mega evolución mega mawa es muy poderoso muy peligroso y también muy muy lento pero no importa ya que aguanta bastante bien mawa y respondía con la cara antoña que madre mía acaba de deletear a ese silvio aunque no es tan defensivo físico como el que nos había mostrado ahorita tulio salen glides core que por la parte física para aguantar muy bien tres contra dos shurik sienter mantiene una desventaja de tipo y sale tapó una opción por la de tulio el hermogénesis que le recuperará algo de vida cada turno los poques que toquen el campo y aparte disminuye a la mitad el daño de los ataques de tipo tierra por lo tanto tapó la parte que lo resiste el daño que acaba de recibir es nulo prácticamente pero recordemos que la escorpión tendrá también acceso a movimientos de tipo veneno donde se que la escorta en apoya nociva no señores madre mía shuri con que se preparó pantrón contra un gimnasio es un búsqueda con movimientos de tipo hielo no tiene veneno el les corta un poco tiene un movimiento de veneno y el hasta drenaje de tapulo le hace muy poco daño hacemos un defensivo físico muy atrás dígame por favor que tienen puya nociva o al menos un ataque de fuego sabiendo que tienen más guayla al fondo pero como el bútbol no tiene acceso a movimientos de tipo fuego así que tulio se cambiará uno por más guay muy bolsa había ido con un puño hielo no le hacer absolutamente nada llamaba el recuperan ambos porque algo de vida es gracias a el campo de tapulo pasa el tiempo churik decide retirar de más un gol del combate y sale glasco que va a recibir bastante difícil lo que se le venga con ese más guay más bolsa con la cara antonia tiene esta tiene su poderosa habilidad y aún así glasco logra más o menos aguantar no así que no logra aguantar porque de verdad que le va un poquito mal el antídoto le recupera algo de vida tú lo guardas un más guay y lo cambiando por mí que aguantan lo que sea menos que tenga un acrobatic pero no tiene un terremoto parece que churik no sabe de verdad cómo funciona el campo de bulo simplemente se resigna a atacar a su oponente con el único ataque que tiene el antídoto inglés con le recupera algo de vida se va el campo de bulo por lo tanto los movimientos de tipo tierra vuelven a tener el efecto normalito sale bútbol al combate dígame que el menú tiene un intertipo lucha tapulo se va con un cabezazo siempre viendo el cambio una excelente opción por el parte de tulio le hace un daño atroz abuso a la parte de que hacer más rápido que uno no señores y uno se va con un puño hielo tal vez se daban madre mía crítico no me puedo creer el críticas o que acaba de recibir el impulso a búzula sube su ataque un nivel y sale en garde oa que naturalmente más rápida que búzbol y tanto búzbol como que la discurso más defensores especiales así que ni siquiera tiene que ser mega es una tarde oa normalita se va con una fuerza lunar súper eficaz y pum cae el primero y shory que lanza a su último pokemon su última esperanza es en clase porque tal vez para sobrevivir a un ataque de garde oa no lo sabremos una fuerza lunar de nuevo por parte de garde guau no logra ni siquiera me dio aguantar los egles cortes y shurik sucumbe ante el garde oa de tulio perdiendo su oportunidad por un día por 24 horas no tienen que ser 24 horas sino que tienen que esperar de un día al otro aunque me imagino que un viernes no hace no estará lo en la mañana esperando y en fin shurik jugó más o menos bien por ejemplo si aún tenía a silvión teniendo a silvión por ejemplo y parece que era más defensivo especial que físico combina sorprende a lele obviamente la opción era guardar a vinazor y poner a silvión para que aguantara los putazos de lele ya que pues obviamente iba a caer de una manera u otra eso yo creo que es una caga bastante grande sacrificar así de sencillo hace bien hacer que era un poco muy 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 imprescindible frente a todos los demás poques que tenía tulio así que bueno por ese lado digo que no debería haberlo sacrificado lo mismo movimiento se está no le dio un movimiento se está tal vez lo tenía con él con él con él con el dragona y tal vez no lo sé o tal vez lo tenía con con el silvio que quien sabe creo que le faltó también hacer y prepararse un poquito más como inventos de tipo veneno sobre todo la cobertura por parte de búsqueda y además creo que no debería tampoco decir cómo derrotar más fácil a tulio pero fueron como los errorcitos más obvios que se le vieron ahí por ejemplo el glides corpón podría llevarse con el desarme también como para no depender tanto de ese terremoto como su único ataque y ya si les gustó este vídeo de un suculento me gusta si no se han suscrito al canal suscríbanse ya saben mis amores si quieren combate y conectar a nuestro líder de generación descripción del vídeo está el enlace al disco para que hagan parte de esta maravillosa comunidad y no es más nos vemos entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego